Música Expresamos mucha alegría, mucho entusiasmo, el acompañamiento de toda la comunidad educativa, de otras instituciones. Hemos invitado creo que a todo Fontana y también a colonias vecinas, por ejemplo a los directivos y personal del GIN 43 de la colonia aborigen, porque la verdad que para nosotros es una gran emoción, es inmensa, inmensamente feliz porque van a poder trabajar en un lugar muy confortable, tranquilos, con mucha luz, con mucho espacio, especialmente con mucho espacio. Hace tres años se comenzó a edificar y hoy estamos inaugurando. Yo trabajé aquí en esta escuela, creo que dejé mis pasos, mis huellas en esta escuela, muy feliz, recontenta. Estoy emocionada, muy feliz, ¿qué otra? No me queda otra. Estamos contentos, estamos acá en el barrio que se va a inaugurar hoy la escuela, estamos muy contentos, lo mismo que el agua potable, estamos muy agradecidos. Yo quiero sumarme a la alegría que ustedes están sintiendo y así lo están manifestando por este hecho tan importante para este barrio de Santa María, Madre de Dios. Con estas dos escuelas de dos niveles diferentes, primario e inicial, estamos concluyendo 1.313 escuelas en todo el territorio de la provincia. También la escuela cuenta con aula digital móvil, ciencias naturales para todo, que la verdad que tenemos cantidad de materiales, o sea, todas las condiciones que debe tener hoy una escuela, un edificio. Esta planta es una planta, lo que denominamos convencional, de tratamiento de agua superficial, tiene una toma de agua que se alimenta de las represas que lo rodean, tiene un sistema de sedimentación, decantación, filtros rápidos, y sigue entregando el agua a la ciudad usando el tanque existente. Ahora, el agua que alimenta estas instalaciones tiene un largo recorrido por la provincia hasta llegar aquí. En primera instancia se alimenta del sistema de la chinchurreta, que a su vez recibe agua de las lluvias locales, pero en gran parte se alimenta de todo un sistema de canales y el sistema Montelindo, que transporta el agua desde el Bañado de la Estrella, merced del complejo hidrovial de la Ruta 28. Pero antes de eso, la provincia anualmente hace un ingente esfuerzo para mantener las correderas a través del cual se canaliza las aguas que desbordan del río Pilcomayo y que son las que en definitiva embalsan y forman el Bañado de la Estrella. Todo eso es un ingente trabajo anual que lleva adelante todos los organismos técnicos del Ministerio de Planificación para que el agua finalmente, como decimos, pase por esta planta potabilizadora y llegue a cada vecino a su casa con calidad y cantidad a partir de hoy. Nadie podrá olvidar las largas sequías que nos tocó soportar acarreando agua de lugares distantes para satisfacer medianamente la necesidad de los vecinos. En consecuencia, obras son amores y a los resultados nos remitimos, hechos que mejorarán la calidad de nuestra vida. Y vimos el resultado, pero enorme, de la noche a la mañana los vecinos comenzaron a ver que brotaba agua así que reventaban los caños, la presión que tenía y comenzó a llegar agua a todos los barrios. Un ejemplo, a 70 viviendas que están cerca allá para el cementerio, Santa María, San Antonio Sur, San Antonio Norte, Frisman, Juan Domingo Perón, 70 viviendas, el hospital donde realmente no llegaba el agua anteriormente y ahora realmente llega a todos los barrios. Por eso estamos sinceramente felices. Yo creo que no debe haber un fontanense que no sienta realmente esta alegría de esta obra tan importante, una obra millonaria. La nueva planta va a producir 200.000 litros, es decir, para 20 años, una proyección de 20 años, para que le dé agua al comandante Fontana, a todos los barrios y también a la comunidad de Bartolomé de la Casa. Todo lo que hicimos hoy, se refiere a la salud todo empezamos por la educación esa escuela que inauguramos en Fontana la 483 la escuela de nivel inicial número 17 después la nueva planta de agua potable de comandante Fontana ahora vinimos a Perín un tendido eléctrico pero lo más importante es la estación transformadora la estación transformadora en la provincia en la localidad de Formosa nos permite en 500 kilovoltios transformar y que una línea en 132 kilovoltios pueda llegar a Ibarreta desarrollar la estación transformadora y a partir de ahí en 33 kilovoltios llegar a Perín entonces con ese sistema funcionando hoy es una realidad la estación transformadora de Perín en 33 kilovoltios que nos permite pasar de 1000 kilovoltios que teníamos la potencia instalada a 2500 kilovoltios es decir más que duplicar en la localidad de subteniente Perín la disponibilidad de energía eléctrica tenían un transformador chiquito ahora tienen un transformador más grande lo que significa que se va a mejorar la calidad energética de Perín pero también posibilita llevar energía a las colonias en este caso llega a la colonia Toa de San Carlos y va hasta Campo Alegre Alto Alegre Rincón Florido esto como se dijo aquí no es un producto de la casualidad esto es el producto de una planificación una planificación que tuvo una decisión política porque nosotros recibimos todos los servicios esenciales privatizadas hoy lo tenemos todo estatizado es decir que hemos tomado la responsabilidad como son servicios esenciales que son monopólicos no pueden y deben estar en mano privada tiene que estar en mano del Estado feliz 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 porque es hermoso hermoso nunca se ha visto acá en Perín por ejemplo esa clase de hospital buenísimo es una hermosura está toda equipada todo está re lindo esto es la forma de integrarse al mundo por eso por eso nosotros dijimos que teníamos que hacer primero cuatro cosas fundamentales pilares del desarrollo manejo de recursos hídricos energía eléctrica camino y comunicación bueno están o no están esas cosas están nuestros cimientos nuestra casa está sobre cimiento fin y como dice la Biblia cuando uno construye sobre roca viene el agua el viento y no pasa nada por eso nosotros hemos construido sobre roca este es el proyecto y no le excluimos a nadie le recibimos con los brazos abiertos y le estamos esperando yo le pido tres cosas unidad organización y solidaridad con los brazos con los brazos Gracias.